Música 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 Y si nos morimos compadre Vamos a morirnos bailando ¿Por qué no paisanos? ¡Báilele tío! ¡Eso! Son los consentidos ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué sabor fidelón! ¡Qué sabor fidelón! Música Música No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no